Estas viajando por el sur y no hay frontera Es como volver a creer en la primavera Es una luz en el final de la carretera Tal vez es poco pero es todo lo que queda Estas cansada de buscar siempre la manera Es el principio y el final de una nueva era Una manía de escapar pero no hay manera Es una luz en el final que se queda ciega Estas viajando por el sur y no hay frontera Es como volver a creer en la primavera Es una luz en el final de la carretera Tal vez es poco pero es todo lo que queda Si que tal, te mando un besito ¡Gracias!